¿Pero a quién vas a llamar? Voy a llamar al ejército ruso ¡Sé cómo hacer para escapar de la cárcel! ¡Corre el túnel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sabéis, chavales! ¡Tengo un pedanazo súper espectacular para escapar de la cárcel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sabéis dónde hay un teléfono, por favor? ¿Sabéis dónde hay un teléfono? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¿Y vosotros qué hacéis? Nada, o sea, simplemente... ¡No, entre, no entre! ¡No, perdón, perdón! ¡Ya está, ya está! ¡No, vale! ¡Me cago en la...! ¡Cuéntate, cuéntate! ¡Mira, mira, mira! ¡Como me sigas dando problemas te vas a quedar sin putos dientes! ¿Lo has entendido? ¡Sí, sí, sí! Solamente preguntaba por... ¡Una vez! ¿Lo has entendido, sí o no? ¡Sí, te entendí! ¡Me has de decir sí, señor González! ¡No, en esta celda no, por favor! ¡En esta celda sí! ¡En esta celda sí! ¡En esta celda sí! ¡No es el plan! ¡Teníamos absolutamente todo! ¡Lo único que necesito es un teléfono para llamar al ejército ruso! ¡Y estoy muy segura de que me van a sacar 100% de aquí! ¡Ya que en diciembre de este año tengo que ir a la mili! ¡Estáis locos esta cárcel, de verdad, eh! Eh... ¿Y esta quién es? ¿Esta? Sí, soy yo, pero ¿tú quién eres? ¿Tu abogada? Yo no he contratado a ningún abogado. Eh... ¿Me han contratado para sacaros de aquí? Ahora, literalmente estoy flipando, Mafia Rosa, así que suscribiros absolutamente todo el mundo al canal. ¡Pam! 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 Para superar a Cristian Rolando porque nosotros literalmente vivimos al máximo, ya sabéis, todo el mundo en los comentarios. Muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo que me estáis dando en estos vídeos, suscribiendo sobre todo. Vamos a superar a Cristian Rolando porque nosotros literalmente somos los mejores ahora mismo. Ya mira, mira, que me gusta el mono. ¿Me queda bien o qué? Sí, tengo el azotanero, fíjate. Perfecto, ¿no? ¿Y los zapatos? Pues mira... ¿Por qué? Porque en la cárcel se va a descargar. ¿Y él? ¿Él? No, él, él. Que si no se ha cambiado hace nada. ¡Que te quiten los tres zapatos! ¿Eres mi abogada? Soy tu abogada y la de Marc. ¿Cómo que eres la abogada? Yo no he pedido ningún abogado. Yo me valgo por mí mismo, o sea, puedo solucionar absolutamente todo. Sí, vale. No me vas a sacar de aquí ni de coña. No, pero es que yo no pido ningún abogado. Yo no quiero ningún abogado. Solo te quiero ayudar. Me estás atendiendo uno. No quiero ningún abogado. Bastante complicado. No quiero ningún abogado. Pues ya lo tienes. Yo soy tu abogada. Vale, pues no quiero ningún abogado. Oye, mierda de zapatos. ¿Y qué? Pues si me los ha dado él, creo. ¡Para, párate ya! ¡Para, párate ya! Deja esto de aquí. ¿Me puedes hacer esto más fácil, por favor? Pero es que yo no quiero ningún abogado. Yo ya sé lo que hacer. Yo no necesito ningún tipo de abogado. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿cómo vas a salir de aquí? Bueno, ya. Venga, venga, sal tú solo. A ver, ¿cómo sales? Me está poniendo nervioso, eh. Con todo el respeto del mundo, no necesito ningún abogado. A mí me parece que sí que lo necesitas. Tú solo aquí no vas a salir. Mira, cállate con el otro. Me los voy a poner, que lo sepas. ¿Pero cómo hace que quitarme los zapatos? ¡Sola por la cara, tío! Yo tengo ya mis planes. Yo no necesito ningún tipo de abogado que me defienda. Pues a mí me parece que sí que la necesitas. Madre mía, del amor hermoso, tío. Es que me está haciendo infernal esto. Gabriela, ya está. Lo único que quiero es que te vayas y punto. Y ya está. Y de hecho, Arta, ¿dónde se la han llevado? ¿Y qué hacía afuera, Arta? No tiene sentido que por la cara esté fuera. ¡Ey! ¿Usted quién cómo es? ¿Qué hace en nuestra cárcel? Échala, échala, échala. ¿Esta abogada? ¿Cómo que me eche? Pero vamos a ver, no era el otro chaval tu abogado. Escúchame, que yo no quiero que haya salvado a mi abogada. Yo no he contratado a nadie. Disculpe, perdón que le diga. ¿Qué quiere hacer en nuestra cárcel? ¿Me lo puedo explicar, por favor? Estoy intentando ayudar a estos chicos, ¿sí? Que no es mi abogada. Por favor, échalo. Soy su abogada. Qué sitio de lobo, te lo prometo. ¿Es usted su abogada, sí o no? No. Soy abogada. No. Escúchame, que soy tu abogada. No eres mi abogada. ¿Cuánto lo vas a aceptar? Que sí que lo soy. Vale, perfecto. Eres mi abogada. Genial, me parece perfecto. Muy bien. Perfecto. Haz algo para que esta señora se vaya de aquí, por favor. Sí, mejor. ¿Señora? Sí, señora, por favor, abandone esto. Esto, por favor, me estoy poniendo reñando. Tiene que recurra la fuerza. A ver. Por favor, abandone esto. Vale, vale, pero... Venga. Pero esto no, por favor, esto no. Esto ya no, ya... Mira lo que has conseguido. Vale, vale, vale. Mira lo que has conseguido. Escúcheme, 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 escúcheme. Una cosa. No, no, es mi abogada. Le estaba mintiendo. ¿Eres usted su abogada? Sí. Ok, ¿nos puedes dejar un segundo, por favor, que tengo que hacer un interrogatorio? ¿Un interrogatorio de qué? De asuntos policiales. Él es menor. ¿Y qué? No le puedes hacer un interrogatorio. Por supuesto que sí. Sí. No. Yo quiero un interrogatorio con el policía, pero, por favor, sácame de aquí. Cállate la boca. Que sea lo de bonilla. A que le hagas preguntas ahora, ¿vale? Vale. Y yo, como soy el puro jefe de esta ala, tengo todo el derecho del mundo para hacer este interrogatorio. Por favor, González, ya, sácame. ¿Dónde están los papeles del derecho? Vamos a mi despacho y nos vemos. Ah, vale. Venga conmigo. Y si me permite, me voy a llevar a mi preso también al despacho. Por fin. Bien. Por fin. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Es que voy encantado yo solo. Pero, por favor, que no vea yo más a esta señora. Por favor, no. Señora, no, ¿eh? Por favor. Hombre, no. Toda una señorita. ¿No lo has visto? No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Por favor. Qué caballerosos, eh. Tú también. Hombre, con las princesitas siempre. ¿Te gusta, no? Entra, por favor, eh. ¿Te gusta mi abogada? No ligues más con mi abogada, ¿vale? Yo ligaré con quien me dé la gana. Sinceramente, no entiendo ni nada. A ver, ¿qué alegra? No sé con quién está aquí. Bueno, Gabriela. ¿Empiezas a defenderme o me tengo que quedar? ¿Qué te voy a necesitar? Tú no le puedes hacer a él un interrogatorio. ¿Por qué no? Porque es menor de edad. ¿Y qué importa? Yo estoy disponible para hacerme un interrogatorio. ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están sus...? No lo sé. En su casa tendrán que estar. ¿Tienes padres tú? Tengo padres, pero está en mi casa. Tienes ahí toda la razón, ¿eh, Gonzalo? Me estás empezando a caer bien. Ah, ¿te cae bien él? Y yo no. Que te voy a ayudar a salir de aquí. Perdón. Que él no lo entiendan. ¡Cállate la boca! Eso es que me cae de la boca, ¿verdad? ¿Que me cae de qué? La puta boca. Por favor, González. Chíriate un poco por la zona. Porque hay una cámara justamente por ahí. ¿Que me chique? Un poco de tranquilidad por la zona. Chíriate. Madre mía lo que son los jóvenes. Pero hecha a esta señora por favor. Yo quiero hablar contigo. Tengo que entender por qué esta señora ha venido a mi casa. No te llames, señora. Vale, señorita. Gracias. Vale. Miren, me encuentro a coger esto. Ya saben. ¿Me gusta cómo tienes todo esto? Uy, la verdad es que no me gusta. Por favor, no. Ya voy a mi persona. No tiene ninguna abogada. ¿Me ha entendido? Típico policía machista giliposo. Adiós, Gabriela. González, la verdad es que está ligando. Está ligando mucho con mi abogada, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Ves crees que ligue contigo, princesita? No, pero bueno. Es que ya tenemos. Vamos. A hablar ya. A ver. Tú y yo. Qué rayada cosa. La puerta esta debía abrir una salida. Porque me acuerdo que si pulsabas aquí unos botones se abría la puerta. ¿No te acuerdas? ¿Era con unas cuerdas? Que no, bro. Con un pin secreto se abría esta puerta de aquí. Yo me acuerdo. Un pin secreto. Cojones, no. Un pin. Un pin secreto. Pues la verdad es que no tengo ni idea. O sea, esta señora ha venido mientras que yo estaba en la celda. ¿Cómo que no tienes ni idea? Ha venido una señora diciendo que era tu abogada. Tú decías que no. Me estáis volviendo putamente loco. A ver, mira. ¿Me puedes mirar lo que está pasando, Arta, por favor? Sí, escúchame. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba. Pam, 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 pam. A este botón que se tiene que poner en inglés 100%. Porque en diciembre ya sabéis que yo me voy a Rusia a la mili. Por lo cual tenemos una misión bastante, bastante, bastante importante que hacer. 40.000 likes en este vídeo. Y quiero que absolutamente todo el mundo me siga en Instagram. Porque voy a publicar cosas bastante, bastante secretas. Porque vais a flipar cómo va a acabar esto. ¿Dónde está Arta? No lo sé. ¡Arta! ¿Qué pasa? Mi amigo no quiere que yo sea su abogada. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo que no quiere? Porque es tonto. A ver, si Arta es un poco tonto sí que es otra mentir. Pero... Yo solo os quiero ayudar a salir. Yo sí, ya lo sé. Si de hecho... Échate para allá. Échate para allá. Vigila. Échate para allá. Está loco. Lo conozco hace tres días. El caso es que esta señora ha venido por la cara diciendo que es mi abogada y la de mi amigo. Por la cara. Sí, sí, sí. Ha entrado así. No, no, ha entrado así tal cual. Claro, yo no confío en ella. Yo confío más en mi amigo Naka que vino el otro día. ¿No confío en ella? No confío en ella. Por lo buena que está. Bueno, pues da igual que esté buena o no esté buena. Joder. Madre mía. Si sea guapa o no sea guapa. A mí me viene alguien diciendo que es mi abogada y le digo, sí, sí. Usted haga lo que debe de dar conmigo, eh. Ya, ya, pero no sé. Yo no quiero que ella sea mi abogada. Yo quiero que sean mis amigos de verdad. Yo no quiero pagarle a una persona. ¿Quién? El chaval que vino el otro día. Sí. ¿Cómo se llamaba? Naka. ¿Qué te ha dicho Arta? Que no quiere que yo sea su abogada. Que dice que ella tiene un amigo, que le va a ayudar. A ver, sí. Es que el otro día vino un chico que dijo que era abogado, pero es mentira. O sea, no es abogado. No es abogado. De hecho, yo fui el que te llamé para que me sacaras de mí y de aquí, tanto a mí como él. Pero no quiero ayudar. Ya me dirás por qué no quiere. Yo me quiero liberar de Gabriela, que es mi abogada, y tú te la quieres ligar. Exactamente. Tú te quieres liberar de la cárcel y yo me quiero ligar a tu abogada. Sinceramente, esto es bastante surrealista lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estás intentando ligarte a mi puta abogada, Gonzalo. ¿Y qué? Entonces, si Arta no quiere ayudarse es porque trama algo. Algo falla. Porque si no quiere salir... Yo no tengo ni idea si de hecho... ¿Qué les pasa? No, no tengo ni idea. ¿Por qué me odia? No sé. O sea, intentaré a ver si lo encuentro por aquí dando vueltas. ¿Porque está en la celda o dónde está ahora? Estás hablando como un policía. ¿Quién? Oye, me gusta de quitar cosas. Eh, bueno. Entonces ya me puedo ir, ¿verdad? Sí, ya puedes volver a tu celda y... Vamos hablando. ¿Qué día te gustaría irte? ¿Se puede ser mañana incluso? Yo te intento conseguir a Gabriela. Venga, venga. Vamos a asimular que esto ha sido una pelea, ¿vale? Eh... ¿Me hace bien? Sí, me parece bien. Vale, vale. ¿Pero no tendrías que acompañarme a la celda? Eh, vale, sí. Cógeme. Uy, venga. Eh, eh. Fuera de mi p*** despacho ya, eh. Vale, vale. ¡Díaz! Eh, por favor, ayuda. ¿Díaz no está por ahí? Si consigo que Arta venga, le digo pues que debe confiar en ti y demás. Porque es que si no, no hay otra. Es que si no, no vais a salir. Ya, lo sé, lo sé. Ok. Tú me haces caso, pero es que no. Lo sé. Entonces así no puedo. Pues cuando pueda, hablo con el, ok. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hola, Gabriela. Hola, Gabriela. Hola, Gabriela. Gracias, por favor. Está controlado, sí. ¡Calla en la boca! Sí, gracias. Madre mía, ¿y ahora hasta dónde van? Tanto jaleo ahí he metido. ¡Cuánto jaleo! ¡Cuántas vueltas a la vida! Es que en esta cárcel no nos andan con tonterías. Todavía en serio. ¿Y usted ahora qué cojones quiere poniendo aquí? ¿Qué ha pasado? Y hemos solamente hablado, Gabriela, bueno, de... ¿De qué habéis hablado? Cuéntamelo. No sé, que te lo cuente él, ¿no? Nada, son dos personas entre el prisionero y yo, por favor. Sí. Quiero abandonar la cárcel. ¿Y no puedo hablar yo con él ahora? No, no puedo hablar con él. Ya se la concedió un tiempo. Porfa, si me puedes dejar hablar con Gabriela de un asuntillo. ¿Para qué? Bueno, cosas entre cliente y abogado. Ah, ya entiendo, ya. Algo está pasando 100%. Algo está pasando 200%. Sí, 200, 1.000, 1.000, me da suda, bro. Bueno, Gabriela, si luego quiero hablar conmigo... Sí, 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 ya. Es lo que hemos hablado. Escúchame, Gabriela, eh... ¿Qué ha pasado? Dime. A ver, lo que ha pasado es que... Me tienes que decir coja. A ver, todo tampoco te pases, ¿vale? Necesito simplemente un teléfono de la cárcel, que Atac sabe dónde está, para llamar al ejército. ¿A qué punto? Sí, al ejército. Sí, al ejército. Sé que no te vas a entrar de nada, por lo cual yo no quiero tu ayuda. Pero lo único que quiero que hagas es... ¿Cómo que no quiero tu ayuda? No quiero, no quiero absolutamente nada de tu ayuda. Necesitas mi ayuda. No, no necesito ninguna ayuda. ¡Que te peines, coño! ¡Oh! Aleja eso de aquí, aleja eso de aquí, por favor. Me ha intentado... ¿Qué cojones es esto? Es mi peine. Dime. ¿De dónde han sacado esto? Me lo intentaron quitar, pero lo recuperé. Necesito que tú le des tía un poco a González, que ligues un poco con él, ¿vale? ¿Cuál? Hemos llegado a un trato que si tú te haces como que le interesas o algo, él los va a sacar de la cárcel. Yo no voy a hacer eso. A ver. Y menos con este asqueroso mal*****. A ver, ya, sé que es un poco tonto, pero lo único que necesito es que yo qué sé, le des un poco de... ¿Me desgusto? No, 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 no. A ver, por favor, ¿qué quieres que haga? No, 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 ni... No, o sea, no ligues con él, ni nada, cero. Tú haz como que, yo qué sé, tío, cualquier... Uy, me encantaría ser policía, yo qué sé, cualquier cosa, para que se vaya todo un po... Y tú y yo nos vayamos de aquí junto con Ataki y ya está. ¿Vale? En plan, que si no lo quieres hacer... Me da mucho asco, ¿eh? Sí, sí, pero si no... Me da mucho asco. Si no lo quieres hacer... Lo voy a hacer por ti. No, no, pero si no lo quieres hacer, yo no te estoy ligando nada. Yo lo único que te digo es que tenemos dos opciones. O que yo me lo tome a la mía, o que tú, la única opción es intentar... Yo no te estoy diciendo ni que lo beses ni nada. Vale. No, no, no. Ya solo pantanilla. Quita, quita, quita. Es asquerosísimo. Pero es simplemente eso. Bueno, ya lo veremos, ¿vale? Vale. No te prometo nada. Solo te voy a sacar de aquí. Esto ya se verá. Vale. Vale. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Buah. La verdad es que tienes que visitarlo bien, ¿eh? A ver, ¿qué coño estáis haciendo aquí? Nada, nada. Solamente estamos jugando. De doble mierda ha sacado el peine, tío. Estamos solamente jugando. No se lo tiene escondido por ahí. Me ha costado que flipas, pero que flipas decide esto, tío. Realmente, si, Gabriela, no quiero como que hacer como que lío con ese tío porque es muy feo, muy asqueroso y muy repugnante, que no lo haga. Yo no, no, no. Os lo prometo que yo ya tengo otra solución y es llamar al ejército. Pero necesito simplemente ver dónde está el maldito teléfono y ya está. Gabriela, o sea, me está empezando a caer súper, pero que súper, súper guay. Y es una chica súper maja. Es impresionante. Por lo cual, espero que absolutamente todo el mundo deje 40.000 likes por su presencia porque es realmente súper maja, súper buena y seguro que es una abogada increíble. Lo que pasa es que yo, como ya he pasado muchas cosas así, no confío en nueva gente que viene, ¿sabes? En plan, a mí me cuesta mucho confiar en una persona, pero veo que Gabriela, la verdad es que me está empezando poco a poco a caer el mejor. Pero obviamente, yo confío muchísimo más en nuestro instinto de la mafia rusa porque vivimos al máximo antes que en el instinto de Gabriela, que obviamente, pues, no la conozco, aunque me caiga ahora bastante, bastante, bastante mejor. Seguimos con nuestro plan de llamar al ejército ruso para que vengan a socorrerlos. Aquí tenemos el túnel, seguimos por aquí. Seguimos necesitando encontrar un maldito teléfono porque yo me sé el contacto del ejército. Lo único que viste es que su maldito teléfono funcionará desde la cárcel, ¿no? Porque obviamente, si llamas a Gabriela desde su teléfono, la verdad es que no quedaría nada creíble para el ejército ruso que 100% voy a tener que ir en diciembre, o sea, menos de un mes. Mafia rusa, estaremos por ahí por Rusia todo súper mega nevando. Me voy a esconder un poco de la cámara y vais a flipar con el contenido que se va a venir porque va a ser impresionante. Y la cosa es que necesito simplemente encontrar un jodido teléfono, ¡Dios! Tenemos maletines, tenemos cosas y aquí parece que no hay ningún tipo de teléfono. No, 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 aquí 100% no, además hay otra maldita cámara que siempre nos están captando, joder. Bueno, este pasillo me da un muy mal rollo. Vamos a intentar ver aquí. Hola. Hostia, qué susto. Hola. ¿Hola? ¿Por qué eso está rojo y en la puta pantalla hay un señor? ¿Por qué hay un puto señor ahí? Me estoy empezando a asustar bastísimo. Hola, me llamo Arta, vengo... What the fuck? What the fuck? Está sin cabecita, arrascándose la puta cabeza. Qué coches a que pierdan los de aquí ya. What the fuck? Está ahí, está 100% ahí. Qué coches está haciendo, no entiendo absolutamente nada. Vamos, está aquí ya. Yo... Me voy, ¿vale? Me voy. Sí. Vale. ¿Para qué? 100% tiene que haber un teléfono. 200%. Vale. Aquí no. Aquí no, lámpara. Tampoco, joder. No, no tiene un teléfono en su maldito despacho este pavo. Y el rabia me está hablando. A ver la chatina. Por favor, que tenga algún teléfono aquí. Yo que sé cualquier cosa, por favor. Que no tiene nada, por Dios. Me estoy desesperando. ¿Dónde hay un maldito teléfono? Aquí con muchísimo silencio. Shhh. Vale, estar ahí hablando los policías. Hay dos celdas abiertas. Oh, aquí hay un teléfono. Tiene un teléfono. ¿Funciona? No, no funciona. No funciona, joder. ¿Cómo que me llama al ejército, tío? ¿Cómo que me llama al ejército? Es que no funciona. Necesito que funcione y ya está, tío. Es la única cosa que necesito ahora mismo en este mundo. Tengo que contactar con ATT&CK para preguntarle dónde hay un teléfono funcional siempre. Ven. ¿Qué quieres? Que te tengo que contar una cosa. A ver, macho. Necesito conseguir un teléfono que funcione. ¿Qué quieres, Gabriela? O estás compinchada tú con la policía o no entiendo absolutamente nada de lo que estás haciendo. ¿Cómo voy a estar compinchada con la policía? Yo qué sé. Yo qué sé. Tantísimas veces que yo ya no sé ni en quién confía, Gabriela. ¿Qué es lo que quieres? Vale, escúchame. He estado con González, ¿vale? Sí, el policía asqueroso. Sí, el asqueroso de mierda. Sí, ¿qué pasó? Quien estaba coqueteando. Y creo que está funcionando, ¿sí? Vale, o sea que tenemos un compinche dentro de la casa. Sí. Bien, bien, bien. Y lo estoy haciendo por ti, ¿eh? Más te vale que me pagues luego. No te preocupes que por el dinero que no falta. No está pagado esto, ¿eh? Que no falta. No, no. Si ya te he dicho que si no quieres hacerlo, por mí no lo hagas. No lo hagas. Yo lo quiero hacer. Vale, pero yo quiero que tú no te sientas, entre comillas, presionada que yo te estoy obligando a hacer esto. No, no, no. Vale. Yo voy a mi novio. Yo ahora mismo necesito hablar con Mark, con Atac, para preguntarle una cosa, ¿vale? Yo tengo que hablar para este punto. Escúchame, me voy a hablar con asqueroso este de mierda. ¿Vale? Vale, vale, vale. La verdad es que Gabriela se está últimamente poniendo muy rara con el policía. Si imagináis que acaban juntos de novios, sería impresionante. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Para, para! ¡Para, para! Que nos va a pillar esta maldita cámara, ¿eh? Silencio, silencio, silencio. Sí, escuchadme. Ahora mismo está Gabriela ligando con los policías para sacar un compinche, ¿sabes? Yo voy a seguir a mi rollo. Yo me voy a tomar la justicia por mi mano, aunque sea también Gabriela. Y lo único que necesito es un teléfono para llamar. ¿Pero eres bobo, bro? ¿Pero llamar? ¿Pero llamar? Escúchame, no nos va a sacar de aquí. ¿Pero no nos va a sacar de aquí dentro? Digo yo, ¿por qué? ¿Te lo ha confirmado? Escúchame. Si nos saca ella, perfecto. Si lo saco yo, perfecto. Ahora mismo lo único que necesito es un teléfono. Aquí en la sala estoy un teléfono. Yo creo que si nos podemos traer justamente por aquí ya puertas. ¿Por qué? ¿Por aquí se puede entrar a esta? Vale, es que está cerrado. Por ahí, por ahí, por ahí se puede abrir. Vigila que no te vea la policía porque está delante. Está, está. Está abierto. ¡Abierto! ¡Shh! ¡No! ¡Quédate! ¡Por favor, te lo pido! Perfecto, ya está. Silencio. No, no puede ser. Imposible, imposible. Ha bloqueado la puerta. Vale, ¿y el código tú lo sabes o no? ¿Lo sabes el código? Sí, sí. El 9-1-1, ¿no? Un 9-1-1, ¿no? Un 9-1-1. ¡Abierto, bro! Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, desde aquí, ahora... Pero estamos demacrados, ¿no? Estamos reventadísimos. Tengo cuenta de que está en la cárcel los actos. ¡Ves! ¡Estoy preciosa! Tú estás impresionante, tú estás impresionante. ¿Podemos abrir esta puerta? Sí creo que se puede abrir. ¡Mira! Perfecto. ¡Shh! ¿Este funciona? Claro. ¿Pero a qué quieres llamar? ¿Veis? Funciona el teléfono. Vale, entonces... Es que es complicado porque tengo que marcar más siete, que es el... ¿Pero a quién vas a llamar? Voy a llamar al ejército ruso. ¿Qué dices, bro? Vale. ¿Más siete? Pero aquí, bro, que el abogado nos va a sacar de aquí lo sabes, ¿no? Cuatro, seis... ¡Vale, cállaros, cállaros, cállaros la boca! Vale, llamando a esta, esta llamada literalmente les va a costar un montonazo porque es literalmente a otro país súper lejano. Contesta. ¿Dale? 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 El ejército ruso. ¿Vale? ¿Dale? ¿Dale? En serio, estamos aquí tenemos. Engineered. Tusongamente afiliando. disputes. ¿Adónde? En serio. En serio, ¿no? ¿Vale? Lo, dime si. Yo, creo que sí. Te agentemos, hermanos. Te agentemos, gracias, hermanos. Todos nos van a salir totalmente. Nos van a salir. Todo bueno, все, muy bonito, muy pronto. Nos van a salir de la....... Me lo acaban de confirmar, porque como me tienen que llevar a mí en diciembre para allá Cien por cien vienen a por mí, porque a ellos les interesa de que yo esté ahí Cien por cien nos van a sacar de aquí Chicos, nos van a salvar cien por cien Nos van a salvar cien por cien No, 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 no ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¡Al suelo! Por favor, editor, haz el suelo Quiero que beses el suelo ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Sos encendidos! Quiero que puedas sentir como huele ¡Ya está, ya está, ya está! No voy a enfocar esto ni de coña Vale, vale, tranquilos, tranquilos ya, por favor ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Voy a hacer con un casco! ¡No, mierda dura! ¡Me cago en la madre! Nos acaban de encerrar Nos acaban de maldita mente encerrar Ya, tío, te lo juro que es que esto es repetitivo Intentamos salir y nos encierran otra vez Así que, mafiarosas, si queréis ver la continuación Y qué es lo que vamos a hacer ahora mismo Podéis seguir de aquí 100% Vais a tener todo en la primera línea de la descripción